Nosotros teníamos 17 años con la inocencia del viaje de egresado y ahí nos dimos con que existía la maldad. Catamarca apareció el cuerpo destrozado de María Soledad Morales. Fue el primer caso tomado como femicidio porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa. En ese momento hubiese preferido que a alguien me hubiese pegado un tiro y no ve el cuerpo que vi de mi hija. Pertenecen al poder político de Catamarca. Los que mataron a mi hija lo quieren encubrir a toda costa. La policía ordenó la detención de Luis Tula. Si va por el lado de Tula la está desviando. ¿Cuánto le ofrecieron? Dos millones de dólares. Era la impunidad explícita. Se comentaba que eran hijos de políticos. Parece que era costumbre que agarraran alguna chinita como decían ellos. Hay una necesidad de contarles a todos lo que vivimos nosotras con 17 años. Sabíamos que íbamos a salir a la calle a pedir justicia. Yo salía y era todo el colegio ya listo para salir calladita. Y lo único que se escuchaba era el tss, tss, de los pies. Y ahí quedó las marchas del silencio. Y el deseo de que en este país, de una vez por todas, reine la justicia que tanto queremos. Fue tan fuerte la marcha que terminó intervenida la provincia. La gente en Catamarca sabía mucho, pero no podía hablar. Si venía algún testigo que decía algo que no les gustaba, les tapaban la boca. Fue un papelón. Es su cuerpo el que habla a través de los informes de autopsia. Oofgen, que quien me hizo esto, está manchado con mi sangre. María Soledad es el símbolo de lo que hoy podemos hacer como lucha social las mujeres.